Que yo no soy moro del ángel, que el pueblo le puede andar Que yo no soy cuantorado, que no soy de Michoacán Que yo no soy moro del ángel, que el pueblo le puede andar Que yo no soy cuantorado, que yo soy de Michoacán Que el agua que y la chelilla, a ello trae a su fina Que las focas y las bonitas Que yo no soy cuantorado, que el pueblo le puede andar Que yo no soy más o menos que la chelilla, que el pueblo le puede andar Que yo no soy cuantorado, que el pueblo le puede andar Que yo no soy cuantorado, que el pueblo le puede andar Que yo no soy cuantorado, que el pueblo le puede andar Que el pueblo le puede andar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!